Hoy no tenemos conclusiones de hacer investigaciones, no tenemos competentes tan precisamente inmersos en ese proceso y nosotros no podemos adelantar ningún tipo de elementos si no tenemos la información final. De todas maneras, el tema penitenciario es un tema a abordar en la República Dominicana, es un tema preocupante. Todos conocemos lo que ha pasado con nuestras cárceles y el Estado Dominicano está haciendo grandes esfuerzos para concluir la serie de cárceles que están en el proceso de reconstrucción y dar una solución a este tema. Pero es un tema pendiente de muchos años que ha producido una profunda reforma para hacer la vida de la República Dominicana. El tema también de los bomberos, vimos que en las primeras horas hubo como cierta deficiencia para poder sofocarlo con la flota que está ahí en el distrito municipal de La Victoria. Bueno, es que con un incendio de esa naturaleza, evidentemente tenía que venir auxilio y llegó auxilio al territorio. Y creo que los bomberos, los militanos, hicieron un gran trabajo. Dentro de las limitaciones, todos sabemos, que nos tratamos un verso, un proceso de mejorar la condición de los bomberos, de mejorar el equipamiento de los bomberos. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para eso. Ya podemos nosotros mostrar mejorías considerables, tanto en equipo como en la dignificación de nuestros bomberos de la República Dominicana. Estamos trabajando para eso. Y seguiremos trabajando hasta que podamos darle a la sociedad Dominicana el cuerpo de bomberos con la capacidad técnica, con el equipamiento, con las herramientas necesarias. Aquí hay excelentes bomberos y aquí se está haciendo un gran trabajo con el bombero y una demostración contra el incidente. La decisión rápida y oportuna de nuestro bombero en el caso de La Victoria. Ministro, no es la primera vez que pasan tragedias, incidentes en esta cárcel. Bueno, ya sabemos las deficiencias, pero lo que se hace es que se cambie el personal, se cambia la seguridad, se cambia la dirección, pero siguen ocurriendo estos hechos. Mire, que la solución del tema carcelario en ese territorio, en La Victoria como en otros, es la terminación de esas cárceles y la construcción de más espacios y el mayor nivel de control en las cárceles. Que es un elemento que nosotros, desde el punto de vista de seguridad ciudadana, no afecta y que nosotros estamos trabajando para dar una respuesta oportuna a los dominicanos. O sea, que eso va a terminar con la corrupción dentro de los recintos carcelarios. Lo que nosotros estamos estableciendo, bueno, esa es la meta de nosotros, lo que nosotros estamos trabajando sigue con mejorar todo lo que tiene que ver con evitar de que de las cárceles se les sigan cometiendo acciones criminales y delincenciales. ¿Tiene un mensaje para los familiares de las 11 personas muertas hasta el momento que se encuentran? Mire, muy apenado, muy apenado, nosotros estuvimos allí. Muy apenado por sus heridos, son seres humanos, independientemente de sus condiciones, de su situación, son seres humanos. Y nosotros, donde quiera, que se pierda una vida humana. La hipoteca sea para nosotros es preocupante y por eso nosotros somos uno de los mejores esfuerzos. Y cada día nos dedicamos, como yo, tesón y tiempo, dando toda nuestra energía y todo nuestro tiempo para que esas cosas reducirlas a su manera de inversión. Para eso estamos trabajando. Y lamentamos mucho nuestra congruencia de los familiares. Gracias. Gracias.